Es gracioso cuando queda poco tiempo para el viaje, en este caso quedaría un poquito más de un mes y bueno, está estimando algunos detalles, haciendo los pagos del transporte y bueno, después de lo que pasó con las elecciones, se fue todo un poquito para arriba y no lo teníamos en cuenta que iba a pasar eso Seguro, seguro Tenemos el miedo ahora de que justo cuando se juega el torneo, después de las elecciones lamentablemente, no sé lo que va a pasar en estos días, pero bueno la idea es tenerlo más o menos cancelado y nada, ya te digo, preparando, ahora ya se mandó a hacer la ropa para el viaje hacer el listado para el juzgado, para el tema de los permisos nada, todo haciéndolo con tiempo, para hacerlo tranquilo tenemos experiencia, gracias a Dios nosotros yo voy a este torneo desde la segunda edición mira desde hace muchísimos años este torneo, la verdad que me encantó de todos los torneos que yo he jugado porque he tenido la suerte de haber participado con mis hijos en su momento yo ya no, ya tienen 18, 19 años y ellos empezaron a viajar ahí cuando tenían 6, 7 años y los acompañé siempre, la verdad que es un torneo hermoso yo los recomiendo todo el tiempo acá siempre le digo a Carlos Laje, que es con el que tengo más contacto que nosotros fuimos el primer equipo de la Patagonia en ir a jugar ese torneo después nosotros empezamos a comentar acá en la zona y bueno, pues empezó a sumar la locura acá, Planta de Gala, Ribera, hubieron muchos equipos acá de la zona que se acercaron pero la verdad que es un torneo hermoso para jugar y nada, con la ansiedad lógica acá, cada viaje de esto siempre que genera esa adrenalina antes de viajar y en este año ya con camadas nuevas van unos chiquitos que son 2016 que es su primer viaje, así que imagínate cómo están la verdad que estamos muy contentos bien, bien, y ustedes como coordinadores y sobre todo también los padres un esfuerzo económico muy grande, más allá de esta incertidumbre que estamos atravesando de venirse del sur hasta aquí a San Carlos ¿qué esfuerzo tienen que hacer por ahí? ¿tienen alguna ayuda de parte de alguna entidad gubernamental? Sí, lamentablemente yo te digo, nosotros a veces los clubes pareciera que no pero dependen de la política en algunos casos, ¿no? no es el caso nuestro por ahí tan fuerte porque nosotros lo que hacemos con los viajes es hacer una división por los gastos totales y cada uno paga su parte se trabaja en algunos casos para juntar algún fondo de extra por ejemplo nosotros tenemos preparado un mate bingo para el 21 para el sábado 21 de octubre tenemos un mate bingo como para juntar unos pesos más por las dudas por cualquier eventualidad porque no sabemos cómo están los gastos allá también es igual a otras yo tengo que darle comida durante cuatro días a 65 personas así que no podemos pasar con eso tampoco y la ayuda lamentablemente después de las elecciones se cortó acá por ejemplo se cortó todo acá en el viaje anterior nosotros conseguíamos por ahí alguna ayuda de gaso que nos ayudaba a chicar un poco el margen del gaso y este año lamentablemente no hay nada bueno, ya teníamos cubierto casi el viaje entonces si nos estaba faltando nos faltaba una parte muy chica que la vamos a generar con este mate bingo y bueno, los primeros días que sí trabajábamos muchísimo pero después me fui dando cuenta en el camino que los 60 que viajaban trabajaban 30 entonces para que sea más justo a partir de ese momento empezamos que cada uno pague la parte que le corresponde y avisamos con mucho tiempo de anticipación nosotros este viaje lo venimos armando desde marzo así que los tiempos los papás tienen casi 8 meses por delante para pagar 3.000 días así que así nos manejamos hace un par de años seguro, seguro más allá de lo deportivo que bueno, me imagino que para ustedes es algo importante los chicos me imagino que disfruten la experiencia estaba mirando el Facebook del club veía que en su momento habían venido también a sacarse fotos a Unión para ellos es una experiencia realmente muy linda no, sí, seguro cuando aprovechamos según el título que nos entreguen si nos queda un rato libre en general simplemente siempre nos pasa si nos quedan 3, 4 horas libres en vez de ir a encerrarnos ahí en el lugar donde nos quedamos o sea, o a descansar porque los chicos no descansan a esa edad porque están todo el día aprovechamos y los llevamos a Centrofé Capital y bueno, tenemos algunos contactos ahí que en tantos años siempre pedimos permiso y nos están pasando las canchas pasando fotos y eso eso también para ellos es una experiencia muy linda ver esa cancha porque después la ven en la tele y dicen, mirá, yo estuve ahí seguro y para ellos también es muy lindo así que sí, sí, siempre intentamos aprovechar cualquier espacio que nos quede libre para sacar a los chicos a... seguro, seguro bueno, Fernando por lo pronto los esperamos para el argentinito ¿con cuántas categorías van a venir? nosotros vamos con 3 3 categorías nosotros vamos con 2016 que son los más chiquitos 2012 y 2013 bien, bien perfecto perfecto bueno, los esperamos para el argentinito esperemos que que no haya más complicaciones económicas realmente el esfuerzo que están haciendo es muy grande se valora y lo más importante es que los chicos disfruten que lo pasen bien y que son experiencias que quedan porque yo me imagino que después con los años después van a decir che, ¿te acordás cuando fuimos a San Carlos? tal y tal eso es lo más importante que los chicos lo disfruten después todo pasa a un segundo plano sí, la verdad que sí se trae mucho justamente recién un chico me estaba mandando una foto cuando el chico tiene 20 años hoy y que viajó conmigo cuando tenía 7 años me mandó una foto del día que hicimos en el 2012 justamente y nada, tuvimos la suerte en ese torneo cuando fuimos llegamos a la final nos trajimos dos copas para acá para Rawson que están acá en mi casa dos copas de vidrio hermosas y nada, son recuerdos que te duran para toda la vida y para eso igual el esfuerzo realmente lo vale la pena así que estamos muy contentos por poder ir otra vez y bueno como digo es cierto ojalá Dios bendiga nuestro viaje desde que salgamos hasta que pedimos una vuelta acá a Rawson y que bueno muchas gracias por el contacto y que bueno porque la norma